En la Comunidad de Madrid hay 200.000 personas que dependen de las entidades sociales porque precisamente la Administración regional no les atiende. En vez de luchar contra la desigualdad, lo que ha decidido el Gobierno de Ayuso es atacar a estas entidades que son las que realmente están haciendo su trabajo. ¿Cómo? Pues cambiando de manera unilateral los criterios para la adjudicación de subvenciones y poniendo muchísimo más peso en los criterios subjetivos. Y es más, quien va a decidir, quien recibe estas subvenciones, quien va a valorar estos criterios subjetivos es una empresa como Traxa. Nos parece una falta de respeto hacia el trabajo de estas entidades y además que están dejando tiradas a miles de familias en la Comunidad de Madrid. Por eso, hoy, desde Unidas Podemos, nos hemos reunido con estas entidades sociales para hablar de esta problemática, para hacer un frente común contra esta nueva cacicada del Gobierno de la señora Ayuso. Gracias. 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 Gracias.